Condominio Solar de la Cisterna. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Ubicado a pocas cuadras de Gran Avenida y Metro La Cisterna, en un entorno seguro y con acceso controlado. Disfruta la vida en familia en nuestros jardines y zonas de recreación. Además, todos los departamentos están afectos a subsidios y cuentan con paneles solares. Visítanos en Gran Avenida 9149, Metro La Cisterna. Solar de la Cisterna. Vivir como siempre soñaste. Solar de la Cisterna.